¡Alerta, fayonita! ¿Tiene este vestidazo que tengo? ¡Me encanta! Es un espectáculo, una maravilla. Por supuesto, ¿quién más si no es Gino Bogani? Es un vestido de encaje bordado a mano, con una faja de gasa muy bonita que le hicimos con el señor Bogani. Y son unas medias, ¿entienden, no? Están bordadas a mano las medias, tiene todo esto. Y les quiero contar que este vestido es un vestido realizado para las escalinatas que se hicieron en las escalinatas de la Facultad de Derecho en 1999. Y lo desfiló nada más y nada menos que la pelerite Carolina, esa mujer asa, que lo tuvimos que ajustar un poco porque Carolina es mucho más alta, más grandota que yo. Así que nada, este vestido vigentísimo del señor Bogani no se puede creer, ¿eh? No, no le quedó enganchado el... No, no, no es... Matías piensa eso. No le quedó enganchado el repasador. No, no es de la escenografía, Matías, eso. No, no puede decir eso. Qué metido. Qué mala onda, escuchando. Qué poco respeto para un vestido icónico, histórico. Chicos, ¿qué les parece el vestido? Yo quiero escuchar a los expertos primero, ¿puedo? Bueno, claramente, en ese momento, Bogani, cuando presentó ese desfile, que yo estaba sentadito ahí en el público. Ah, estaba sentado como siempre. Sí, no invitado, en el público en general. Me parecía que era de avanzada total. Me parece que hoy ya los... Qué fachero este tipo, mirá qué fachero que estoy. Hoy ya lo vemos y lo vemos creo que mejor hecho. ¿Mejor hecho? Sí. Oh, bueno, una mejora. ¿Qué puntaje le ponen? Vamos a jugar con los puntos, dale. Eh... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Tremendo, muy severo el jurado, ¿eh? Le acaba de poner un 6. Ponelo de nuevo para que se pueda ver. Ahí está. 6. Feo, ¿eh? I love you so much. Feo, mirá, te viniste en Composé con el repasador. ¿Vos querés esperar todavía para tu devolución? ¿Puedo? Espera. Quiero escuchar. Señor Fabián Medina Flores. Bueno, a mí me gusta el maridaje entre Gino y Juana. Creo que a esta altura es el único que la puede vestir. Me gusta que se diviertan. A mí me gusta que ella ilustre. Me gusta que cuenten, hacen un revisionismo histórico de toda la colección de Gino. Me gustaría que sea más ilustrativo. Mostrando además la imagen directamente. 8 por el infinito. Porque creo que esto no puede terminar nunca porque hay mucho para mostrar de Gino. ¿Qué era? ¿Cómo era eso? Pensé que era una bota pero después vi que era un zapato. Es una polaina. Es una polaina. Una polaina con un zapato. Lo que yo quiero decir es que tal vez me hubiera gustado más ajuste en la polaina. Me parece que Juana tiene unas piernas hermosas y le quedan un poco grandes. Tal vez hay un pequeño ajuste. Creo que llegaba a un 9. Ah. Ahí donde... Tres puntos le bajaste por ese aguchón. Sí, porque se nota. Le quedan grandes. Le quedan grandes. Bueno, después de escuchar a los que saben... Ahora te quiero escuchar a vos. Yo quiero decir intuitivamente que yo no la había visto el fin de semana a Juana porque justo no vi el programa, pero me gusta mucho lo que ella hace y la conjunción que generan con Gino. Creo que colaboran mucho a la industria de la moda porque generan un show y una expectativa cada fin de semana, cosa que no es menor. Particularmente a mí lo que no me gustó es la tela esa que cuelga, pero si no es por eso, te digo que se ganaba un 10. Solo porque la telita no me gustó. Hay que imaginarse que eso fue un desfile a la noche, una noche de verano. Un vuelo que volaba eso. Un vuelo que volaba. Un vuelo a la derecha, eso volaba. Y hasta creo que era otro. ¿Cómo? Es como de avanzada ahora. Como Matías, como Matías que decía que le quedó trabado el repasado de la cocina. Hoy lo vemos, hoy esto lo vemos y seguramente lo vemos tal vez diferente y mejor. En ese momento esto era avanzada total, nadie hacía eso. También lo que uno piensa cuando la ve a Juana es qué difícil que falle algo que te pones cuando lo que tenés es mucha actitud. Es linda siempre. O sea, pero independientemente de la belleza, ¿no? Tienes mucha actitud Juana con lo que se pone y eso defiende cualquier diseño. Está bueno. No hay algo de actitud. Bueno.